Murió el ex juez Norberto Jarvide, así lo han confirmado desde su círculo más cercano. Nico, tenemos algo de información, por supuesto, estamos ampliando los datos, nuestra producción está trabajando, pero esto es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Sí, efectivamente, entiendo que hasta hace algunos días, y esto va a haber que confirmarlo, había estado internado en la clínica de Otamendi, con cierto grado de gravedad, por haber contraído COVID, tenía 70 años, Norberto Jarvide es tal vez el juez más emblemático de los tribunales federales de Comodoro Pi, en un sentido negativo, porque ha sido cuestionado, 47 veces le pidieron el juicio político a Norberto Jarvide, por probablemente haber avanzado sobre causas de corrupción, y después terminar con los involucrados sobreseguidos. Investigó la mafia de los medicamentos, investigó y sobreselló a los Kirchner en una causa de enriquecimiento ilícito absolutamente polémica, porque casi sin tomar ninguna medida, determinó que ahí no había delito, y también se había, a ver, siempre fue pintoresco, usaba, se vestía de modo elegante, pero a la vez extravagante, había recibido muchos escraches en la calle, y se hizo, digamos, célebre de un modo penoso cuando se filtraron filmaciones de Ollarvide dentro de un prostíbulo, donde supuestamente él lo protegía, a pesar de ser juez federal, siguió en su cargo, y no se intentó defender frente a las acusaciones del Consejo de la Magistratura, sino que en su momento prefirió renunciar, y eso le permitía cobrar la jubilación. A ver, estamos con Rodrigo Alegre. Norberto Ollarvide tuvo causas muy, muy resonantes, es sinónimo de algunas causas muy, muy importantes, Rodrigo. Sí, claro, desde un principio, digamos, el juez de la servilleta, ¿no?, de Corach, uno de los que estaba en la servilleta, en aquella famosa servilleta, muy emblemático en los 90, por participar por ese estilo de glamour que tenía en aquel entonces todo lo que rodeaba al poder cercano a Carlos Menem, como contaba recién Nico, fue el juez que investigó el enriquecimiento ilícito de Néstor y de Cristina Kirchner, muy famoso también hace un par de años atrás por haber bailado, aún todavía siendo juez, en el sindicato de taxistas, investigado por un anillo que usaba también en su mano hecha, si no mal recuerdo, y que había sido producto de un regalo, también en un momento determinado enfrentó varios procesos de jury, pedidos de jury de juicio político por alguna de las causas que llevó adelante, muy conocido también en los tribunales, hay una anécdota bastante risueña por parte de muchos investigadores de Comodoro Pique, que era que cuando el juez, en aquel entonces titular del juzgado federal número 5 de Comodoro Pique, iba al baño, iba siempre escoltado por una gente de la policía federal como guardaespaldas, y cuando a cualquier persona iba al baño y estaba el juez, el guardaespaldas se quedaba en la puerta y nadie más podía entrar si no después de que saliera directamente Norberto Jarvide. Sí, me consta, en algún momento he visto eso, investigado además por enriquecimiento ilícito y hay que recordar un acontecimiento, cuando ocurrió el caso Garavellano, se lo conoce así esta filmación en el prostíbulo, estuvo suspendido y el bloque peronista del Senado lo salvó de la destitución el 11 de septiembre del 2001, el día que cayeron las torres gemelas, cuando nadie estaba viendo qué pasaba en la política nacional, Jarvide volvió al juzgado después de esa jugada del bloque K, no, del bloque, perdón, del PJ en el Senado. A ver, lo sumo a Sergio Berenstein, ¿quién fue Norberto Jarvide en términos de lo que simbolizó? Simbolizó recién, Rodrigo hacía un raconto realmente importante para hacer memoria, ¿no? Esta vez el caso más emblemático de la politización de la justicia y de la judicialización de la política. Esto no es nuevo en la Argentina, comenzó sobre todo en la década del 90 y se profundizó en los años del kirchnerismo. Norberto Jarvide fue un juez muy polémico, por lo que yo entiendo, trabajaba mucho y trabajaba de acuerdo a las reglas, pero claramente fue muy flexible a las presiones de la política, sobre todo en los años de Néstor Kirchner. Bueno, repetimos la información, murió el ex juez Norberto Jarvide a los 70 años. Vamos a sumar en charla telefónica a Guillermo Lobo, que tiene la información médica. Guille, te escuchamos, buenas noches. Carolina, bueno, a todo el equipo, la última historia clínica del juez Jarvide había sido muy alterada por la cuestión del COVID. Sospechan que él se había contagiado cuando festejó su cumpleaños número 70, se había complicado con una neumonía bilateral. Ahora, por supuesto que resta saber si estamos ante una consecuencia directa de COVID-19 o si es otra cuestión. La neumonía bilateral es una de las complicaciones tal vez más usuales del COVID-19 en sus distintas variantes. También, como nos dice siempre el doctor Yamil Ponce, hay que entender que el COVID-19 se presenta o se podría presentar como una enfermedad vascular, inflamación del endotelio, del tejido que recubre las venas y que puede derivar en muchísimas complicaciones. Hay personas que cursan el COVID en forma sintomática y personas que en cuestión de días, bueno, su salud se complica y hasta pueden llegar a morir. Vamos a estar muy atentos, Carolina y equipo, para saber exactamente por qué este desenlace, ¿no? Guille, te pido que me... no sé si está disponible esa información porque, por supuesto, la información se maneja con la cautela conforme a estos casos, pero ¿se sabe cuánto tiempo estuvo internado? Mira, él lo internaron en julio, en julio, en el IADT. Después tuvo una serie de complicaciones, tuvo leves mejorías, estuvo con asistencia respiratoria, estuvo con problemas cardíacos. Así que desde julio, que no repuntaba. La parte más severa fue esta anemonía bilateral, que básicamente es la afección del sistema respiratorio que ataca a los dos pulmones al mismo tiempo, la gravedad no había según el caso, y bueno, que limita severamente la absorción de oxígeno y esta afección es una de las complicaciones que presentan los pacientes contagiados, por ejemplo, con coronavirus. Pero para ahí...